Y enseguida en la cancha, Castañeda. No podía Morales. Castañeda que cambió. Y el que pasa es Martínez Granzes. Ahí viene Píster. Centro, segundo palo. Está el primero gol. ¡Gol! Ingrati. ¡Gol! ¡Gol de Zacachispas apareció! José Ingrati por el segundo palo para batir al arquero de Sábato. La llevaron de un lado a otro. El desborde de Martínez Granzes. El gol de Ingrati. Y en 33, Zacachispas 1. Olboicero. Pero la hace muy bien Pinedo. ¿Por qué? Porque se cierra a jugar de interior. Le deja todo el lateral para la proyección de Peter Martínez. El centro del número 3. E Ingrati por detrás de todos sorprende a la defensa de Olboicero. Se estaba acercando Zacachispas. Estaba más cómodo en el partido. Bueno, atención. Porque en 46, Olboic. Levanta Barrientos. Pegó el grito a Tomañup. Sacó con los puños. Quedó bollando. Arremete Martínez Montagnoli. ¡Gol! 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 ¡De Olboic! ¡De Olboic! Apareció Leandro Martínez Montagnoli. Como pescador. No está Bianchi. Bueno, apareció el zaguero. Para tomar el rebote que dejó corto a Tamañug. Tocó de derecha. Y el partido 1-1. Y nunca, mejor dicho, seguramente como un gol de esos que te hacen bien a la cabeza. No estaba claro Olboic en el juego. Pero sí se fue con todo. La falla de Atamañug en la salida. Y allí fue a la pesca. Martínez Montagnoli esperaba por arriba. Definió por abajo. 1-1 Olboic. Se viene con la pelota Olboic. Maneja Barrientos. Va Fernando. Nico Barrientos pide adelante por la izquierda. Y sobre la derecha del techo se viene Tomás. Va Oneto. Centro de Oneto flotado. Segundo palo. El rechazo le va a quedar a Barrientos. Cambia Fernando. Pasa a Sánchez. El centro al área. De Olboic. Gol. Gol. De Olboic. De Olboic. Apareció el más chiquito de nueve. El centro para Brandane. Cabezazo contra el palo izquierdo. Y ahora lo gana el Albo. Olboic 2. Sacachispas 1. Iban 41. De tosudo nomás, ¿no? Porque lo habíamos mencionado durante toda la noche a Brandane. Que corría. Que no tenía claridad. Es cierto que la pedía a todas. Pero en esta jugada. Vivo. Pillo. Va detrás de la marca. Espera el centro. Mete el cabezazo. Y otro gol. Que le va a venir bien de la cabeza a Olboic. Como el empate. Aquí Brandane. En un momento complicado del partido. Lo pone arriba el Albo. ¡Viva! 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 ¡Viva!